Hola, ¿ha notado que con frecuencia hablamos de la probabilidad de que llueva para decidir si llevamos paraguas o no? Por ejemplo, hoy, según el meteorológico, hay 50% de probabilidades de que no llueva. También nuestras abuelas dicen que cuando una mujer embarazada tiene la pancita redonda como esta, hay alta probabilidad de que el bebé sea niña. ¡Ups! Y dicen que si tiene la pancita puntiaguda como esta, hay alta probabilidad de que el bebé sea niño. Como vieron, solo pegué un caso, pero las abuelas casi siempre pegan los pronósticos. También hablamos de la probabilidad de que no haya presa para decidir si llegamos al cole por una ruta o por otra. O bien, nos referimos a la probabilidad de que nuestro partido político gane o pierda las elecciones. Soy Eitel Vega Rodríguez y con estos ejemplos le doy la bienvenida al tema Aplicando probabilidades para la toma de decisiones. Muchas veces, sin darnos cuenta, utilizamos las probabilidades en nuestra vida cotidiana para tomar decisiones más acertadas. De esto hablaremos en este video. Analizando datos actuales y pasados de un determinado evento, se puede tratar de predecir o adivinar el futuro. Escudo o corona. Ahora veamos algunos ejemplos de probabilidades. Profe, ¿cómo vamos a hacer para seleccionar a los jugadores nuevos que quieren entrar al equipo? Hagamos una prueba de tiros a Marco. Seleccionamos a los que anoten un gol en un tiro. Exactamente, dos goles en dos tiros. O al menos, dos goles en tres tiros. Veamos qué nos funciona mejor. ¿Qué probabilidad tiene un jugador de anotar un gol en un tiro a Marco? En un tiro, tenemos dos casos posibles. O anota o falla. Entonces, podemos concluir que la probabilidad de que el jugador anote un gol en un tiro es una de dos. O sea, es de un medio. Lo que equivale a obtener un caso favorable de dos posibles. Eso es lo que se conoce como regla de Laplace. Que se usa cuando todos los casos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Pierre Laplace fue un matemático francés que en 1774, a partir de la combinación de observaciones, formuló la siguiente regla. La probabilidad de un suceso es el cociente entre los casos favorables o éxitos y los casos posibles. Entonces, de acuerdo con lo que usted dice, señor Laplace, podemos decir que en lenguaje simbólico, si A representa el suceso, entonces la probabilidad P de que ocurra dicho suceso es igual a la razón entre los casos favorables y los casos posibles o totales. Entonces, si la probabilidad con un tiro es de 0,5, o sea, 50%, hacer una prueba así no nos sirve de mucho. Veamos entonces, ¿qué probabilidad tiene el jugador de anotar en dos tiros exactamente dos goles? Interesante pregunta. En esa situación tenemos cuatro opciones posibles. Al lanzar dos veces es posible. Fallar ambos tiros. Fallar el tiro uno y anotar el tiro dos. Anotar los dos tiros. Y la cuarta opción es anotar el tiro uno y fallar el tiro dos. Para retomar su pregunta, de las cuatro opciones que tenemos, en dos se anota exactamente un gol. Esto quiere decir que la probabilidad es 0,5. En este mismo caso, tenemos una opción en la cual no se anota ningún gol y otra en la que se anotan los dos goles. La probabilidad de que suceda cada una de ellas es de 0,25. En conclusión, la probabilidad de anotar en dos tiros exactamente dos goles es 0,25. Muy bien. Ahora veamos lo que sucede cuando se anotan al menos dos goles en tres tiros. ¡Buenísima la pregunta! Observemos el árbol de opciones para ver los casos posibles. En el primer tiro, tenemos dos opciones. Anota o falla. En el segundo tiro, cada resultado posible tiene a su vez dos casos posibles. Anota o falla. En el tercer tiro, sucede lo mismo con los resultados posibles. Por lo tanto, para anotar en tres tiros al menos dos goles, tenemos cuatro casos favorables de ocho posibles. Pero este caso tiene la misma probabilidad que si se les pide anotar un gol en un tiro. Entonces es mejor hacer la prueba en la que tienen que anotar dos de dos porque eso es más difícil que suceda. ¿Y si el jugador es tan bueno como Messi? ¿Qué probabilidades tiene que al hacer tres tiros se anoten los tres? Bueno, en esta situación tenemos la siguiente probabilidad. Observando de nuevo el árbol, tenemos que hay un caso favorable de ocho posibles. Como resultado, la probabilidad de que en tres tiros se anoten los tres sería un octavo que es igual a 0,125. Y esta es la misma probabilidad de no anotar. ¿Y cuál será la probabilidad de anotar al menos un gol? Esa pregunta me gusta. Trate de calcularla con base en lo que ha aprendido. En el estudio de las probabilidades se tienen eventos mutuamente excluyentes y eventos no excluyentes. Dos eventos se dicen ser mutuamente excluyentes porque si uno sucede es imposible que suceda el otro. Por esto la probabilidad de que ocurran equivale a la suma de sus probabilidades individuales. Algebraicamente se expresa de la siguiente forma. Ahora veamos un ejemplo. Si al lanzar un dado tuviéramos que escoger entre las dos situaciones siguientes. A. Obtener un múltiplo de 6 o un número primo. B. Obtener un múltiplo de 3 o un múltiplo de 5. ¿Cuál opción escogería? En el dado existen tres números primos. Son el 2, 3, 5. Y un múltiplo de 6 que es propiamente el 6. Entonces, estos son eventos mutuamente excluyentes. Pues un número primo no puede ser múltiplo de 6. Por lo que la probabilidad del evento se calcula así. Probabilidad del evento A es igual a la suma de tres sextos y un sexto. Lo que es igual a cuatro sextos. Que simplificado es igual a dos tercios. Luego, en la situación B, también tenemos eventos mutuamente excluyentes. Los múltiplos de 3 son 3 y 6. Y los múltiplos del 5, solo el 5. Entonces, probabilidad de B es igual a la suma de dos sextos y un sexto. Lo que equivale a tres sextos, que a su vez simplificado es igual a un medio. Como la probabilidad de A es mayor a la probabilidad de B, lo mejor es escoger la situación A. Pero, ¿qué pasa con el cálculo de la probabilidad cuando los eventos no son excluyentes? Entonces, recordemos que en este caso, la probabilidad de la unión del evento A y el evento B es igual a la suma de la probabilidad de A con la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. A lanzar el dado como en el caso anterior, ¿cuál de estas opciones escogería usted? La opción M, obtener un número par o un múltiplo de 6. O la opción N, obtener un múltiplo de 3 o un múltiplo de 5. La probabilidad de M se calcula. A la probabilidad de que un número sea par, se le suma la probabilidad de que sea múltiplo de 6. Y se le resta la probabilidad de que sea un par múltiplo de 6. Para calcular la probabilidad de N, recordemos que se tienen eventos mutuamente excluyentes. Pues los números de los dados o son múltiplos de 3 o son múltiplos de 5. Por lo que basta con sumar ambas probabilidades. Con estos datos, ¿cuál de estas opciones escogería usted? Repasemos las reglas básicas de las probabilidades. La probabilidad de un suceso es el cociente entre los casos favorables o éxitos y los casos posibles. Regla de Laplace. La probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la suma de las probabilidades de los dos eventos. Siempre que los eventos sean mutuamente excluyentes. La probabilidad de la unión de dos eventos no excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada evento menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Espero que haya disfrutado de esta pequeña muestra del mundo de las probabilidades. Ya que como vimos, las utilizamos frecuentemente para tomar decisiones más acertadas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, gracias a la experiencia, los médicos tienen cada vez más probabilidades de éxito al curar a sus pacientes. Las probabilidades de que ocurran terremotos en una zona le ayudan a una persona a decidir si construye o no un hotel en ese lugar o qué materiales usar. Imagínense, las probabilidades hasta nos ayudan a predecir si nuestro equipo favorito será o no campeón nacional. Nos vemos con más de Profe en Casa. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Gracias!